cómo elegir el color de nuestros muebles de cocina la cocina es uno de las estancias importantes del lugar elegir el color de la cocina no es un tema válido más cuando hay que tener en cuenta diferentes factores como las diminuciones los espacios que se quieren creer el uso que se le vaya a dar los gustos personales y la luminosidad de la estancia además cabe tener presente que el color o tonalidades principales de una cocina puede estar en los muebles de la cocina los revestimientos paredes de suelo la encimera los electrodomésticos y los accesorios con lo que las combinaciones son infinitas algunas ideas interesantes a la hora de elegir los colores de nuestra cocina primero lo primero que hay que tener en cuenta es el tamaño de la cocina en el caso de que la cocina sea bikini lo aconsejable es optar por los colores claros ya que agrandan el espacio que da mayor sensación de amplitud y también de luminosidad por el contrario si la cocina es grande es posible jugar con otros tonos más oscuros y cálidos si se prefiere pero sin quitar exceso de luz a la estancia los colores sombrillos absorben la luz y no la proyectan por lo que la cocina parecerá más oscura y bikini 2 no deben combinarse más de dos colores destinos y si se hace al menos uno tiene que ser un color neutro los colores ácidos son demandados en las cocinas son tonalidades arriesgadas para otros lugares de la casa por lo que la cocina sus muebles o accesorios son los espacios ideales para adaptarlos y implementarlos suelen combinarse con colores blancos o neutros para que el contraste sea bonito y no canse o aporra ni produzca fatica visual a largo plazo 3 jugar con el material color de la enfermera las enfermeras pueden ser de diferentes tipos de materiales las de madera ofrecen calides y hay posibilidad elegir la tonalidad de haya nugal roble y las de piedra sea mármol o granito por el contrario ofrecen ferialidad en no se puede elegir el tono las de acero ofrecen un acabado más profesional industrial y moderno en las de cristal temblado aportan ferialidad elegancia transparencia el aspecto del envío 4 qué uso se le va a dar a la cocina hay casas donde se hace vida en la cocina y otras donde prima la funcionalidad es sólo se cocina para quienes en la cocina también tienen el comedor y por tanto pasa mucho tiempo ahí se recomienda que opten por el naranja que estimula el hábito que la conversación que hayan del azul 5 otras consideraciones generales a tener en cuenta de cada color debido a que la cocina es un lugar con fuentes de calor laca de cocción horno y microondas principalmente se desaconseja el uso de los rojos y negros que son tonos de fuego y calor los colores marrones y derivados disimulan las manchas los colores bastel ofrecen tranquilidad el blanco es el color que se impulsa la limpieza el verde aporta calma y silencio como elegir el color de nuestros muebles de cocina la cocina es uno de las estancias importantes del hogar elegir el color de la cocina no es un tema vale más cuando hay que tener en cuenta diferentes factores como las disminuciones los espacios que se quieren creer el uso que se le vaya a dar los gustos personales y la luminosidad de la estancia además cabe tener presente que el color o tonalidades principales de una cocina puede estar en los muebles de la cocina los revestimientos paredes y suelo la encimera los electrodomésticos y los accesorios con lo que las combinaciones son infinitas algunas ideas interesantes a la hora de elegir los colores de nuestra cocina primero lo primero que hay que tener en cuenta es el tamaño de la cocina en el caso de que la cocina sea bikini lo aconsejable es optar por los colores claros ya que agrandan el espacio y dan mayor sensación de amplitud y también de luminosidad por el contrario si la cocina es grande es posible jugar con otros tonos más oscuros y cálidos si se refiere pero sin quitar exceso de luz a la estancia los colores son brillos absorben la luz y no la proyectan por lo que la cocina parecerá más oscura y bikini 2 no deben combinarse más de dos colores destinos y si se hace al menos uno tiene que ser un color neutro los colores ácidos son demandados en las cocinas son tonalidades arriesgadas para otros lugares de la casa por lo que la cocina sus muebles o accesorios son los espacios ideales para adaptarlos e implementarlos suelen combinarse con colores blancos o neutros para que el contraste sea bonito y no canse o aporra ni produzca fatiga visual a largo plazo 3 jugar con el material color de la enfermera las enfermeras pueden ser de diferentes tipos de materiales las de madera ofrecen calides y hay posibilidad elegir la tonalidad de haya, nugal, roble y las de piedra se llama mármol o granito por el contrario ofrecen ferialidad y no se puede elegir el tono las de acero ofrecen un acabado más profesional industrial y moderno y las de cristal temblado aportan ferialidad, elegancia, transparencia y aspecto del envío 4 qué uso se le va a dar a la cocina hay casas donde se hace vida en la cocina y otras donde prima la funcionalidad y solo se cocina para quienes en la cocina también tienen el comedor y por tanto pasan mucho tiempo ahí se recomienda que opten por el naranja que estimula el hábito y la conversación y hayan del azul 5 otras consideraciones generales a tener en cuenta de cada color debido a que la cocina es un lugar con fuentes de calor, placa de cocción, horno y microondas principalmente se desaconseja el uso de los rojos y negros que son tonos de fuego y calor los colores marrones y derivados desmolan las manchas los colores pastel ofrecen tranquilidad el blanco es el color que se impulsa la limpieza el verde aporta calma y silencio cómo elegir el color de nuestros muebles de cocina la cocina es una de las estancias importantes del hogar elegir el color de la cocina no es un tema válido más cuando hay que tener en cuenta diferentes factores como las disminuciones los espacios que se quieren creer el uso que se le va a dar los gustos personales y la luminosidad de la estancia además, cabe tener presente que el color o tonalidades principales de una cocina puede estar en los muebles de la cocina los revestimientos, paredes y suelo la encimera los electrodomésticos y los accesorios con lo que las combinaciones son infinitas algunas ideas interesantes a la hora de elegir los colores de nuestra cocina primero lo primero que hay que tener en cuenta es el tamaño de la cocina en el caso de que la cocina sea biquinia lo aconsejable es optar por los colores claros ya que agrandan el espacio y dan mayor sensación de amplitud y también de luminosidad por el contrario si la cocina es grande es posible jugar con otros tonos más oscuros y cálidos sí, se prefiere pero sin quitar exceso de luz a la estancia los colores sombríos absorben la luz y no la proyectan por lo que la cocina parecerá más oscura y biquinia 2. no deben combinarse más de dos colores destinos y si se hace, al menos uno tiene que ser un color neutro los colores ácidos son demandados en las cocinas son tonalidades arriesgadas para otros lugares de la casa por lo que la cocina, sus muebles o accesorios son los espacios ideales para adaptarlos e implementarlos 3. suelen combinarse con colores blancos o neutros para que el contraste sea bonito y no canse o aporra ni produzca fatica visual a largo plazo 3. jugar con el material color de la enfermera las enfermeras pueden ser de diferentes tipos de materiales las de madera ofrecen calides y hay posibilidad de elegir la tonalidad de haya, nugal, roble y las de piedra, sea mármol o granito por el contrario, ofrecen ferialidad y no se puede elegir el tono las de acero ofrecen un acabado más profesional, industrial y moderno y las de cristal temblado aportan ferialidad, elegancia, transparencia y aspecto del envío 4. ¿Qué uso se le va a dar a la cocina? 5. silencio